Históricamente en la Argentina, digamos, ha sido el sector más vulnerable cuando se aplican ajustes de todo tipo. Si nosotros pensamos que en el mejor momento que estuvieron los jubilados en cuanto a inversión por parte del Estado, que fue un 9% del PBI, y vemos que hoy no llegamos al 5% del PBI, está claro que hay una pérdida tremenda en inversión a los adultos mayores. Ahora, hay problemas que tienen que ver con la economía, hay problemas que tienen que ver con la mayor esperanza de vida y hay problemas que tienen que ver con la caída de la natalidad. Vamos hacia una sociedad, no solo en la Argentina, en el mundo, sino más longeva. Tenemos un sistema que fue pensado hace más de 50 años, donde iban a aportar 4 personas y una iba a cobrar. Y hoy escasamente logramos que haya 1.8 o 1.9 aportantes por cada beneficiario. Eso ya de por sí tenés un problema estructural. ¿Para que te den los números? En el medio hay un montón de otras cuestiones, pero deberían, por cada 4 activos, un pasivo. Un pasivo, exactamente. 4 trabajadores, un jubilado o pensionado. A eso también tenemos que agregar la dificultad en la Argentina, desde hace muchísimo tiempo, que el 50% de los trabajadores en la Argentina no está registrado. Es decir, cada 2 trabajadores, uno tiene aportes, tiene obra social, tiene resguardo de riesgo del trabajo, tiene aguinaldo y vacaciones pagas, y el otro no tiene nada. Y no es que no trabaja, trabaja, pero no tiene cobertura de la seguridad social. La otra cuestión es que en la Argentina eso distingue, por eso hay tanta discusión con respecto al tema de lo que le hablan costo laboral. En la Argentina, para que ustedes tengan una idea, los trabajadores aportan el 11% de su sueldo en bruto y la patronal aporta el 16%, así que tenemos un aporte ahí de la totalidad del sueldo bruto del 27%. En Chile, por ejemplo, hoy se está discutiendo para que los trabajadores pasen a aportar del 6% al 10% y la patronal no aporta nada. ¿Se entiende? Para poner en contexto toda la situación. Nosotros seguimos manteniendo, para los que somos especialistas, la visión de Bismarck, digamos, que fue uno de los creadores de los sistemas de la seguridad social, allá por principio del siglo pasado. Dicho esto, ¿qué quiero significar? En los últimos 5 años, los jubilados perdieron con respecto a la inflación casi el 110%. ¿Se entiende? Es decir... Vale la mitad. Exactamente. Y además, en el trimestre de este 20-24, perdieron casi el 21%. Señalo estas cosas porque, para entender bien las dificultades que tenemos. Enero, febrero y marzo de este año ya perdieron más de un 20%. Con la recomposición solo del 12.5, que es parte del nuevo DNU, el 2-74, vos tuviste una inflación superior en el primer trimestre. Si no contemos el 27% que hubo de aumento con la fórmula actual vigente, que es la que estableció el doctor Alberto Fernández a partir del 2021. Si no veamos esta tira, gobierno de Milay Pleno, enero, febrero y marzo. Ahí tenemos una pérdida importante. Ahora bien, ¿qué impacto tiene la seguridad social en su conjunto en el presupuesto nacional? Casi el 50%. Es imposible apostar, con este panorama, Juan Carlos, o corríjame, al déficit cero, a equilibrar las cuentas públicas, si no se castiga a jubilados y pensionados porque se lleva la porción más grande de la torta. Ya perdí un punto y pico en este trimestre del PBI, ya está castigado el jubilado. Y además, quiero señalar algo. Digo, yo puedo tener las cuentas en cero, además me puede sobrar plata en mi casa, pero no pago la luz, no pago el gas, no pago el teléfono, no pago los impuestos, etc. Bueno, sí, me va a sobrar dinero, pero voy acumulando una deuda. ¿Se entiende? Entonces, eso del déficit cero o del superávit es ficticio, porque la realidad, ¿qué comparamos nosotros con respecto a los trabajadores y a los jubilados y pensionados para saber si tiene una buena calidad de vida o no, tiene un buen ingreso o no lo tiene? La canasta básica. Si la canasta básica alimentaria general, que no incluye el alquiler, no incluye un alquiler, están 698.000 pesos, y una jubilación mínima en la realidad va a ser a partir de abril de 171.000 pesos. Después le subamos los 70.000 del bono, que es totalmente discrecional, que puede estar un mes o no estar. ¿Se entiende? Hablo de lo concreto, de lo que nadie te va a poder tocar. Bueno, entonces los jubilados están en un problema. Ahora, el decreto 274, ¿qué estableció? Estableció una nueva fórmula que es por el índice de precio consumidor. Está bien, yo coincido en un contexto de inflación, está bien. En un contexto de estabilidad, no. Por eso los países... No para ir tendiendo a una mejora, aunque sea... Exactamente, es solo para mantener lo que la inflación te va quitando. Para que se comprenda todavía más, por si quedó alguna duda. La fórmula que va a aplicar mi ley es dar un aumento, decir, bueno, hubo 8% de inflación, hubo 12, hubo 15, bueno, se da 8, 12 o 15 según corresponda. Pero eso es para la segunda mitad de año. A ver, no, lo que pasa es que, a ver, el gobierno este tiene muchas precariedades, sobre todo en materia técnica legislativa, en materia jurídico-legal y en anuncios. Porque, ¿qué hace? El decreto 274 dice que se va a aplicar a partir de junio, pero que va a haber adelantos a partir de abril. ¿Se entiende? Más o menos. Es decir, yo te digo que en junio te voy a empezar a aplicar este índice de precio consumidor, pero te voy a ir dando adelantos a partir de abril. Los adelantos, según los anuncios del área de economía del gobierno, dice, te vamos a dar la inflación que haya mes por mes. Como está vigente la otra fórmula de movilidad jubilatoria, que es la que se calcula la recaudación y el índice promedio de los aumentos salariales, digamos, está vigente, va a estar vigente hasta junio, ¿qué hacen? Te hacen adelantos. Si llegamos a junio y lo que te aumentaron es más que lo que establece la fórmula actual, te dejan los aumentos que te dieron por adelantos. Si los adelantos no cubren lo que dice la fórmula vigente actual de índice de salario en general y de recaudación, te van a dar la recaudación. Es decir, que el mecanismo permite, por lo menos a priori, pensar que el jubilado no estaría perdiendo ninguna de las dos. Y si fueran iguales, bueno, no te dan nada, ¿está claro? Es decir, permite inferir eso. Ahora, ¿qué ocurre? Eso se queda a mitad de camino. ¿Por qué? Porque vos no me hablás de recomposición de todo lo que perdí para atrás. Perdón, está pasando lo mismo en algunos sectores del trabajo, cuando se sientan a discutir con las cámaras empresarias por estos días, por ejemplo, se planta la bandera o la línea de largada en la negociación para abril en adelante. Y mientras tanto hubo 20 en enero, 13,2 de inflación en febrero, en marzo habrá un 13, un 15, no se sabe. O sea, decís en la acumulada, va a haber más o menos un 50. Bueno, de eso no hablamos, vamos de acá para adelante. Te comieron la mitad. Y con los jubilados pasa casi lo mismo. Exactamente. Entonces yo digo, se queda a mitad de camino porque no hay una recomposición. Y ahora bien, yo digo, el Congreso de la Nación tiene una responsabilidad, porque es que tendría que haber impulsado la ley a partir del día 1 de marzo cuando se abrieron las sesiones ordinarias. Intentaron hacer dos sesiones, obviamente que conozco muy bien porque no se reunieron, más allá de las discusiones políticas que el gobierno no quería, también había legisladores y legisladoras, diputados y diputadas, que no estaban en el lugar que tenían que estar para discutir estos temas. Está claro, en esto también hay que ser... ¿Qué pasó? No estaban, simplemente. No estaban el día que tenían que estar y a la hora que tenían que estar. Pero después firman proyectos que apoyan, que avalan, pero cuando llegan a la hora de la verdad no están. Esto también hay que decirlo porque es parte de las cosas que hay que cambiar y corregir en la Argentina. Los jubilados, los pensionados no pueden esperar. Hay dos puntas de la sociedad que no pueden esperar, que son los niños y las niñas y los jubilados y pensionados de la Argentina. No existe ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque te imaginas que yo, recién viniendo acá, caminando dos cuadras, me pararon tres o cuatro personas. Y hay gente que te dice, mire, yo estoy consumiendo la mitad de lo que tengo que consumir el medicamento, por ejemplo. Porque no me alcanza para reponerlo, porque los medicamentos fueron uno de los rubros que más creció. Sí. ¿No? Yo hablé a principios de febrero con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Luján, Hernán Segura, el que conoce. Y con los datos de enero en la mano, me decía, lo que más cayó fue el rubro farmacia, más que supermercado, más que todo. Me decía, y se observa que el adulto mayor fundamentalmente, bueno, tiene que tomar dos, tres medicamentos, se lleva uno y una muestra gratis que le puede acceder a la farmacia. En una casa que es muy común que el matrimonio o la pareja tenga hipertensión, comparten la mitad de dosis por día. A eso tenés que sumarle que el adulto mayor necesita un nivel de alimentación proteico importante. Bueno, no lo pueden sostener. No lo pueden sostener. Es decir, no es solo el medicamento. Y además, ¿por qué no va a tener esparcimiento un adulto mayor? Que es parte de su calidad de vida en términos sociales, en términos emocionales, en términos de calidad de la vida que tiene que tener un adulto mayor. También es parte de la discusión todo esto. Volviendo, ¿cómo va a quedar la jubilación y la pensión? Bueno, ahora tenemos la noticia que se va a pagar en dos cuotas, un registro del cual yo no tengo memoria, por así decirlo. Nunca pasó. 40 años que estoy en este tema, nunca pasó. Es cierto porque yo ya llamé ayer mismo cuando escuché que había algún run-run en este sentido, hablé con algunas personas que están en el área de informática y me dijeron, bueno, lo que pasa es que el gobierno hace anuncios que nosotros no podemos aplicar con los sistemas que tenemos. Es decir, no le da el plazo para actualizar, digamos, los aumentos que difusieron. Porque había quedado en una nebulosa el tema del bono, por ejemplo, los 70.000 pesos. No se sabía si se iba a dar proporcional hasta completar 204.000 pesos o se iban a dar los 70.000 hasta 241.000. La jubilación mínima será, de acuerdo a lo que le anuncio el gobierno, de 141.216 pesos. A eso se le van a sumar 70.000, que va a llevar la jubilación mínima con el bono a 241.216 pesos. ¿A cuánto va a llegar la jubilación máxima que está topeada? A 1.152.000. A 241, hasta 241, todos no van a recibir los 70.000 pesos. El que tenga una jubilación mínima de 200, va a recibir 41.000 pesos. ¿Está claro? Es hasta completar 241. Exactamente. Hasta completar 241. Esto también lo digo porque después se generan expectativas y la verdad que es una frustración muy grande. Ahora, yendo a la cuestión macro, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, el Estado tiene una obligación, controlar que los trabajadores estén registrados, para que esos aportes sumen a los ingresos para el pago de jubilaciones y pensiones, se pueda financiar una mejor jubilación. El 43% de la economía en la Argentina no está registrada, está en negro. Estamos hablando de más de 260.000 millones de dólares por año. ¿Se imaginan lo que significa fiscalmente no recaudar por eso? Ni tampoco hace la AFIP, que le gusta pescar en la pecera, tampoco hacen un seguimiento de... Estoy hablando de economías importantes, no estoy hablando del que tiene un puesto de venta ambulante o el que tiene un kiosco o una despensa en un barrio, estoy hablando de cosas importantes de la economía, de volúmenes importantes, que no son controlos, que además están violando la ley penal tributaria, es decir, están cometiendo un delito. Ah, pero sobre eso nunca cae nada. Ah, nadie dice nada. Se abren blanqueos, sacaste dólares sin pagar los impuestos, bueno, vení y traelos y el fisco te perdona. Exactamente, vos ahí me estás dando la pauta. En un país serio, Juan Carlos, van presos. Claro. En Estados Unidos vas presos. En cada presupuesto siempre hay una ley de blanqueo, ¿no? La hay ahora también. Ahora, nunca hay una ley para regularizar a los trabajadores que no están registrados. Esto también debiera ser una tarea de los gremios, del Estado, de los gremios, de los municipios, de las provincias, ¿no? Porque ahora descubren, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que hay barrios cerrados no registrados. Vamos, lo sabemos todo. No es nuevo. Que hay construcciones que no están registradas ni en los municipios ni en las provincias. Entonces, digo, todo esto también tiene que ver con una reingeniería. ¿Por qué? Porque la presión tributaria, ¿en quién recae? En quienes vamos y pagamos, en quienes tenemos registrado todo. ¿Se entiende? Entonces hay una descompensación extraordinaria. Y hoy hay un nivel de voracidad fiscal que no se retransmite y no se aplica de manera equitativa. Cuando digo de manera equitativa y no igualitaria, digo equitativa porque la equidad tiene que ver con la justicia. No, tiene que ser con la capacidad de cada uno. La igualdad es otra cosa. Yo no te puedo, pero no puedo poner a un kiosco en el plano de igualdad de un gran supermercado en la presión tributaria. Entonces es una cuestión de equidad, una cuestión de justicia. Una reforma progresiva. Exactamente. Entonces digo, todas estas cosas que, lo que ustedes manifestaban recién del tema de la cooperativa y la energía eléctrica. Uno habla, yo hablo con el carnicero de mi barrio, 360 mil pesos de energía un mes. ¿Con qué lo paga? ¿Cómo lo paga? Es el número real de una carnicería de barrio. Sí, 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 una carnicería de barrio, un barrio no grande. Me lo dijo el día lunes, 360 mil pesos. No sé cómo voy a hacer para pagarlo. En lo personal, la energía, el aporte capital en mi factura, significó un impacto del 15% sobre el total de la factura. Sí. ¿Está? Entonces yo digo, y yendo a un tema directo de los lujanenses. Bueno, la concesión a la cooperativa se la da al municipio. La vota del Consejo Deliberante. ¿Qué órgano del municipio o del Consejo Deliberante controla si la medición que te hacen todos los meses en tus medidores está bien? Si el servicio que dice que tienen que dar por el convenio que tiene y por la ordenanza que lo aprobó está bien? Si las tarifas están bien? Bueno, tienen representación en el Consejo de Administración. Bueno, pero digo, es una responsabilidad. El Intendente de Voto tiene una responsabilidad que es el control directo. Y el Consejo Deliberante tiene una responsabilidad que es un control por haber dado la concesión. Juan Carlos, volviendo al sustento del sistema previsional. Atravesar estos momentos en el que se deprecia el sueldo del trabajador en blanco, registrado que con su aporte suma para que se paguen esas jubilaciones o pensiones. También tiene un impacto fuerte. ¿El gobierno lo tiene en cuenta? No, para nada. Para nada, el gobierno no... El gobierno es como un caballo con antiojera que dice tengo que ir allá, que es ver cómo recaudo más y gasto menos. Pero esto te hace recaudar menos. Obviamente que recauda menos. Entonces va ajustando más. Ajusta educación, ajusta salud, ajusta seguridad social, que no es sólo el pago de jubilaciones y pensiones, que tiene que ver con la asignación universal, que tiene que ver con los programas sociales. Es decir, es histórico que el Fondo Monetario Internacional, la inspección del fondo, venga y te diga que tenés que poner la atención a la seguridad social. Yo nunca lo escuché. Nunca lo escuché. Entonces hay un tema muy difícil que yo, a ver, también quiero ser serio, yo no le voy a endilgar o achacar a este gobierno la responsabilidad de todo lo que sucede, pero sí es responsable de lo que está haciendo, de lo que está aplicando. El problema son las jubilaciones a quienes no hicieron aportes, se señala. No, eso es un disparate. Eso es un disparate. Primero no conocer el tema. Hay un nivel de ignorancia extraordinario sobre la cuestión. Cuando hay una moratoria, hay personas, seguramente que hay personas que no han hecho aportes en toda su historia de vida. Pero la gran mayoría tienen 20, 25, 27 años de aporte. Lo que pasa es que es algo conocido por todo. Cuando vos te quedás sin un trabajo, como decimos nosotros, registrado, después de determinada edad, vos no te incorporan al sistema. Ya no tenés trabajo formal. Y esto lo sabemos todos. Entonces, el Estado que tiene, porque además, ¿por qué el Estado tiene que dar esa posibilidad de una moratoria? Bueno, porque como me da una moratoria para blanquear grandes capitales, ¿por qué no me va a dar una moratoria para pagar una jubilación? ¿Se entiende? Digo, es una cuestión de equidad. Vuelvo otra vez a lo de recién. Resulta que alguien que va a blanquear 500 millones de dólares, lo puede blanquear, paga el 10% de lo que tendría que haber pagado si pagaba en tiempo y forma, y alguien que trabajó y no le hicieron los aportes no puede tener una moratoria. Que quiero aclarar algo. La moratoria actual es la más cara de la historia argentina. ¿Por qué? Bueno, porque con cada actualización de aumento de jubilaciones, la moratoria va subiendo la cuota. Hoy debe estar en más de 17.000 pesos la cuota. Cualquier persona que tiene un monotributo, paga 5.500 pesos por componente de la Seguridad Social. ¿Se entiende? Digo, para mostrar a una persona que no pagó 30 años de aporte para actualizar con una moratoria, tiene que pagar más de 4.500.000 de pesos. No es que no está pagando nada. A ver si somos claros. Y lo otro que quiero señalar, lo otro que quiero señalar, es que las jubilaciones y las pensiones en la Argentina no solo se pagan con aporte y contribuciones. Una persona que va a cobrar de jubilación mínima 241.000 pesos, el 55% de eso lo paga por los aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad. El 55%. El 45% restante se paga con los impuestos que pagamos todos. Y vos sabés muy bien que hay impuestos directos e indirectos que más allá de la condición social o de empleado o desempleado que tenga cada persona, va y lo pagá. Lo pagá en la verdulería, en la carnicería, en el supermercado. Y va al tabaco, ¿qué más incluido ahí? Ingresos brutos, tenés todo. De todo se hace un aporte. Imposible, bueno, los que pagan ganancias, los que pagan bienes personales, todos los tributos que componen el paquete fiscal de la Nación Argentina y de las provincias. Igual, perdón, cada vez que tocamos un tema, la reflexión es que es insostenible. Y van recién tres meses de gobierno. Así como uno piensa y cree y tiene la sensación de que es imposible, que es insostenible, esto va a continuar profundizándose. Básicamente porque el gobierno nacional no te tira a un centro. Y pasan las semanas y es peor. Digo, ¿qué es enlace tiene todo esto? Para un jubilado que ahora la luz se le va a más de un 200% arriba, que ya en Luján es carísima la luz. O sea, no hay escapatoria, no hay salida. La salida tiene que ser primero que los diputados nacionales y los senadores cumplen la función que tienen que cumplir. Porque acá hay un gobierno que ganó en segunda vuelta con el 56%, pero en la primera vuelta sacó menos del 30%. Y tiene la representación en el Parlamento que le dio a la sociedad por ese 29%. El resto, en la primera vuelta, el candidato Sergio Massa sacó el 37,5%, casi 38%. Tiene una representación en el Congreso de la Nación de esa calidad. Y las terceras fuerzas, cuartas fuerzas, tienen otra representación. Cada uno que fue electo en la primera vuelta de los diputados y los senadores nacionales fueron elegidos con un objetivo que no era el mismo objetivo que el candidato que ganó en la segunda vuelta. Porque la democracia es eso. Es decir, en un espacio parlamentario, colegiado, las mayorías son operativas. No son cristalizadas de manera permanente. Se van construyendo mayoría de acuerdo a los temas y de acuerdo a lo que piensa cada uno. Bueno, creo que el Congreso de la Nación hoy tiene una función vital. Vital. Para que no sucedan determinadas cosas, por ejemplo, un ajuste feroz. Para que no se intente privatizar el sistema jubilatorio y volver a las AFJP que fueron un fracaso y una estafa fenomenal en los 90. Después volvemos un minuto a eso. Y además, porque entiendo y considero que hay necesidad de que el Congreso ocupe el lugar que tiene. Incluso para recuperar la consideración y el respeto de la sociedad. Porque esto también es otro tema que hoy está en debate. ¿Se entiende? Es que da la impresión de que el Gobierno quiere anular el debate desde el lugar de que en el Balotage obtuvo el 56%. O sea, la mayoría quiere que haga lo que está haciendo y no hay que oponerse a eso. No, yo creo que... A ver, lo primero, el principio básico de respeto. Vos tenés que respetarme lo que yo creo, yo te respeto lo que vos crees. Después vamos al Congreso, los que son las leyes, y se ajustan a un debate. Y el resultado es el que corresponde y el que tenemos que respetar todo. Yo respeto a mi ley presidente porque le eligieron los argentinos y respeto al diputado o al senador o senadora diputado XX porque fue electa por el pueblo argentino y respeto su decisión. Puedo discutirla, puedo no acompañarla, puedo disentir, pero lo que no puedo dejar es de respetarla. Esto es así de sencillo. A ver, es la primera página del manual de construcción de ciudadanía y el diálogo. Hoy la Argentina necesita democracia, consenso para el desarrollo con equidad. Y eso se construye en el Parlamento. Tampoco se construye insultando, tampoco se construye gritando, tampoco se construye peleándote todos los días con un presidente distinto de cualquier lugar de la tierra. Es decir, se construye de otra forma. Se construye de otra forma y con el diálogo. ¿Pero qué tipo de democracia es si tu gobierno nacional te destruye la calidad de vida mes a mes? No, eso tiene que ver con una gestión. La democracia no está construida para que ajusten a los sectores más vulnerables, para que los trabajadores y los jubilados paguen el ajuste. Eso no tiene nada que ver. Digamos, la democracia es un sistema que precisamente, como recién decía, el Parlamento, en este caso, el Congreso de la Nación, tiene una responsabilidad vital. Yo puedo respetar que al intendente de voto lo haya votado más del 50% de los vecinos locales. Lo respeto. Ahora, yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Punto. Es así, así va para toda la instancia. Vuelvo otra vez. No es maldiciendo a todos, diciendo cualquier cosa sobre todos y no respetando cómo funciona el sistema. El sistema funciona así. Este presidente, mi ley, yo digo, tiene que llegar hasta el último día. Ahora, ¿en qué condiciones? No en esta, en otras, desde mi punto de vista. ¿Y por qué va a cambiar? Bueno, lo va a cambiar el imperio de las cosas porque también la democracia se expresa, la sociedad se expresa de distintas formas. Ahora, tenemos que ser claros en esto. Mi ley es consecuencia, no es causa. Sí, obvio. Mi ley es consecuencia, no es causa. Porque si no, no resolvemos el tema de fondo. Yo escuchaba en estos días en el debate cosas con las que yo coincido. Pero vos decís, bueno, pero esta persona no puede decir esto. Y hablo de quienes fueron oficialistas, fueron oposiciones, etcétera, etcétera. Hago un mix, no es con nadie en particular. ¿Se entiende? Entonces hay que reconstruir eso. Hay que reconstruir. Y bueno, porque la gente también sintió, yo me pensé como que se sentía asfixiada y agarró para un lugar. Bueno, un lugar en que yo creo que no está dando ni va a dar los resultados que se esperan. Los índices de pobreza son alarmantes. Es decir, hay un montón de cuestiones. Hoy en las tapas de los diarios salió el índice de pobreza que cerró el 2023, según el INDEC, apenas por encima del 41%. Un número tremendo. Ahora, si ya evaluamos lo que se lleva de este año, según la UCA, 57%. O sea, crecieron más de 15 puntos en cuestión de meses. Y es lógico, porque si te aumenta todo, menos tu ingreso del trabajador formal, que tiene un sindicato, en muchos casos, que lo represente y más o menos algo puede ir recomponiendo. Estamos en los niveles del 2001. ¿No? Estamos cercanos a los niveles del 2001. Al 60% del menemismo y de la rúa, digamos. Exactamente. Creo que hay que pensar en esas cuestiones. Los más vulnerables, los que más necesitan, los que más requieren la asistencia y la protección. Es eso. Juan Carlos, quería volver un instante, antes de despedirlo, respecto a esto que señaló. Primero, las AFJP, porque es un tema que se va a poner en discusión de nuevo, porque se señalan, las jubilaciones no alcanzan, hay que ir a otro sistema. Es el discurso que ya empieza a circular de parte del oficialismo. O sea, volver a privatizar, por un lado. Y por otro, ya lo señaló, pero quisiera que nos profundice en esto que muchas veces uno lo escucha en la calle. Lo escucha de una tía, de una abuela propia, incluso que dice, un jubilado que hizo aportes, gana lo mismo que uno que no hizo aportes. Primero, no es responsabilidad de esa persona que no le hayan aportado. En todo caso, un patrón no le aportó y el Estado debería haber controlado para que le aporte. O sea que es la víctima, no es el victimario. Pero un poco, una cosa y otra. A ver, ¿cómo se maneja esto en los países que tienen estabilidad y desarrollo? Es decir, quien tiene todos los aportes completos tiene derecho a un determinado nivel de ingreso por una jubilación o una pensión. Quien no tuvo los aportes, hay distintos mecanismos de actualización. La pensión universal al adulto mayor fue una forma. Es decir, te vamos a pagar un porcentaje de la jubilación mínima. Esa es una forma. La otra forma es que a vos te paguen de acuerdo a la cantidad de años que tenés de aporte. Es decir, hay personas que ingresan a una moratoria con 27 años de aporte. Esos 27 años de aportes significa que vos escalaste para llegar a los 30 bastante. Los 3 años que vos vas a tener por moratoria, bueno, tiene un prorrateo distinto. Yo no te puedo poner a vos las mismas condiciones que el que tuvo 20 años de aporte y que el que tuvo 10 años de aporte. ¿Se entiende? Es decir, hay que buscar un mecanismo de compensación que sea equitativo. Vuelvo a lo anterior. Pero tiene que haber un piso digno, un piso universalizado. O sea, ya es para desmitificar. Ya es mentira que un jubilado con todos los aportes cobra lo mismo que uno que no haya hecho todos los aportes porque en realidad paga una moratoria. Hay una diferencia que por ahí no se habla. Un jubilado que tiene todos los aportes, que tiene los 30 años de aporte, cobra el 82% del salario mínimo vital y móvil. Vos me podés decir, bueno, el salario mínimo vital y móvil está bajo, sí está bajo. Pero bueno, tiene esa pequeña diferencia que cuando vos sumás, ponele, si la jubilación en abril va a ser de 241.000 pesos, va a cobrar ese jubilado con ese 82% del salario mínimo vital y móvil, tiene que llegar a 270, ponele. Esa es la diferencia. A partir de ahí, tiene un número ficticio. Sí. Porque no lo tiene. La verdad que cambia los números tanto todos los días que no lo podés. Ahora, entonces vos tenés que tener un piso básico universalizado. Y a partir de ahí, prorratea en función de la cantidad de años que tenés de aportes. ¿Se entiende? Hay gente que está cobrando por AFJP. Yo, a ver, como profesional he atendido. Tengo un caso que es emblemático. Una persona que tiene una renta vitalicia por una AFJP, cobra, en la actualidad, porque todavía está en la justicia, cobra 1.900 pesos por mes. Lo voy a reiterar, 1.900 pesos por mes. Cobra menos de 2.000 pesos, para ser más claro. Juan Carlos, esa persona que tenía orígenes, por ejemplo. Claro, orígenes, siembra, consolidar. Ahora, ¿sabés cuál es la única AFJP que no perdió plata en los 90? Que fue muy bien administrada. Tanto que hoy se denigra y se dicen tantas cosas al Estado. La AFJP Nación. Fue la única que dio números realmente acorde. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque el gasto que tenían en administración las AFJP superaba, en algunos casos, el 25%. ¿Sabés cuánto es el gasto que tiene ANSES para administrar el 50% del presupuesto nacional, todos los programas sociales? No supera el 4%. Doy estos datos porque son contrastantes. A ver, todos estos datos que yo doy son verificables en el Instituto Nacional de Estadístico y CESO, en la CEPAL, en el Banco Mundial, en el FMI, qué sé yo. En la UCA, en todas aquellas organizaciones públicas y privadas que se dedican al estudio de estas cuestiones. O sea que volver a un sistema de privatización de jubilación sería... No, yo lo comparto. El sistema para mí tiene que ser público, de reparto, intergeneracional y universalizado. El tema de las AFJP puede ser una opción extra individual y voluntaria de cada persona. Tiene que darme esa posibilidad. Yo la puedo hacer. Un pilar distinto. O sea, yo me voy a jubilar por el sistema actual. Y quiero asegurarme, exactamente. Y quiero tener un extra. Como es la caja, te voy a decir, como es, por ejemplo, la caja compensadora de Luz y Fuerza, como es la caja compensadora de los docentes nacionales. ¿Qué significa eso? Claro, hacen un aporte extra y después cobran una compensación para acercarse al sueldo que cobraban en actividad. Que de esto tampoco se habla. Son mercados de capitales esos. Se construyen. ¿Se entiende? ¿Y qué son las jubilaciones de privilegio, Juan Carlos, de la que tanto se habla? Bueno, no. Jubilaciones de privilegio en la Argentina no hay. Lo único que quedaba era la jubilación del presidente y vice, que no es una jubilación, es una pensión extraordinaria. Se supone que alguien que fue presidente, vicepresidente, o presidente, o vicepresidenta, después que deja eso, digo, bueno, no hay que volver. Se entiende, digo, podemos discutir el monto si querés, pero tiene que tener algún respaldo. Hay jubilaciones con regímenes especiales. Por ejemplo, chofer de colectivo, de camión, personas que tienen tareas penosas, insalubres, de envejecimiento prematuro. Por ejemplo, una persona que trabaja en la minería. Las condiciones son bastante complejas. Ahora vos me decís, hay que mantener lo que establece el sistema para los trabajadores de minería hace 50 años para atrás, y no, ha evolucionado la minería también. Entonces me pensé que hay que hacer algunas correcciones en ese sentido. Lo otro, bueno, tanto que escucho a veces que los diputados y los senadores no tienen jubilación. Los diputados y los senadores están en el régimen general. Punto. Tienen 30 años de aportes, constante y consonante. Y de acuerdo a la calidad del aporte que tuvo cualquier trabajador, bueno, cualquier diputado que haya senador, tiene eso. Esto está en la ley 24.241, digo, si alguno... O a veces la gente cree que uno dice una cosa que no es cierta. No, es un dato de la realidad, me puede gustar o no, pero es así. Es legal. Es decir, esas son las cuestiones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tiene caja propia, que es el Instituto de Previsión Social, ahí hay, para el sector de la salud, para el sector de la salud, bueno, están, que yo, a una persona que trabaja con rayos X, bueno, tiene una afectación. Para un médico terapista o para algún médico de emergentología, bueno, hay un tema ahí también que nunca se termina de cerrar, que es el envejecimiento prematuro. Ahí hay cuestiones. Es decir, lo que pasa es que yo a veces que había los grandes... Me ha pasado, porque ustedes saben que me convocan los medios nacionales, y a veces te lo dicen y uno le dice, no, mirá, no, bueno, no sabía, bueno, no es así. Se instalan cuestiones como verdades... Exactamente, que no están en la realidad. Fueron, yo te diría que allá al principio de los 90, fueron cayendo un montón de... Y cuando se modificó la 24.241, se modificaron un montón de cuestiones que estaban bien y cuestiones que no. Por ejemplo, el tema de la ley de accidentes de trabajo, la ART. Bueno, te ponían un tope por indemnización. Bueno, hubo tanta discusión en la justicia que se terminó modificando. Es un tema muy amplio, muy vasto, yo me embalo, y te estoy comiendo el tiempo acá a ustedes, que por ahí tienen otras cuestiones. Pero bueno, yo el tema de la CFJP tiene que ser una opción particular, por fuera de lo que es el sistema de reparto intergenacional, estatal y universal. Gracias.